Conversar con don Mario Cazón, que es presidente de Impuestos Internos. Mario, qué gusto verte. Jimmy, muy buenas tardes, muchas gracias por la cobertura. La salud de una economía se ve en cuánto se paga en impuestos. Y tenemos buenas noticias al respecto, nuestra economía está creciendo, pues la recaudación tributaria también lo está haciendo, ¿verdad, Mario? Sí, Jimmy, son buenos resultados para el país y, por supuesto, la reactivación económica en nuestro país se está dando de manera progresiva, a pesar del paro cívico que ha tenido Santa Cruz con esos 36 días, donde la actividad ha sido totalmente paralizada. A pesar de ello, hemos tenido muy buenos resultados a nivel del resto del país y podemos señalar que al mes de noviembre, Impuestos Nacionales ha generado una recaudación total de 30.180 millones de bolivianos, que esto representa un crecimiento del 21.6% con relación al año 2021, que logramos recaudar 24.825 millones, lo que significa que ha habido un crecimiento de 5.354 millones de bolivianos. Esto hablando de lo que es la recaudación por las ventas de bienes y servicios realizados en el mes de, en este caso, del mes de octubre, que octubre se cobra en el mes de noviembre. Y particularmente está referido al cobro de los principales impuestos que genera justamente y que administra el servicio de impuestos nacionales, como es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto al IUE, el impuesto al ICE y, por supuesto, el impuesto, en este caso, de los diferentes sectores económicos, como son el régimen tributario simplificado, así también el régimen del RAU, del régimen de integrado de los transportistas. Y en esta recaudación de los 30.180 millones, el impuesto al valor agregado ha crecido en el 4.5% con 9.411. Es la recaudación. Y el año pasado, 9.009 millones de bolivianos, lo que quiere decir que hemos cobrado 401 más que el año 2021. Y le sigue también otro impuesto importante, como es el impuesto a las transacciones, que ha generado hasta noviembre 5.468 millones. Es decir, hay un crecimiento del 20%, lo que se presenta 912 millones de bolivianos más que el año 2021, que generó una recaudación de 4.556 millones de bolivianos. Y sin duda, un importante impuesto viene a ser el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que hasta noviembre de este año ha generado una recaudación de 9.708 millones de bolivianos. El año pasado, 6.316. Es decir, Jimmy, hay un crecimiento del IUE en el orden del 53.7%, que en términos económicos representa 3.392 millones de bolivianos. Y por supuesto, si a esto le añadimos el impuesto al IDH y también el impuesto a las transacciones financieras, así como también el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, que es también parte ya de mercado interno, sin incorporar los impuestos aduaneros. Impuestos nacionales habría cobrado, incluidos esos tres impuestos que estoy señalando, prácticamente 39.216 millones de bolivianos. La gestión pasada se logró 32.450 millones. Aquí también incorporando el IDH, el impuesto especial a los hidrocarburos y también el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, así como también el ITF, habría un crecimiento, en este caso, del 20.8%. En total, un crecimiento en términos económicos de 6.765 millones. Es decir, nos está yendo muy bien, Jimmy, a pesar de la afectación que ha tenido la economía en su conjunto por el paro de Santa Cruz de los 36 días, que llegaba en el orden de los 1.334 millones de dólares. El comportamiento de nuestra economía en el resto del país ha sido buena y por tanto los resultados también son altamente positivos para el país, Jimmy. Muy bien, muchísimas gracias a Mario, el informe completísimo, nos alegramos y te mando un abrazo muy grande.